Ecuador vivió este martes una jornada de violencia en las cárceles del país, luego del amotinamiento registrado en tres centros penitenciarios. Hasta el momento, las autoridades han reportado 75 fallecidos por enfrentamientos entre organizaciones delictivas. La cifra podría aumentar en las próximas horas, ya que la Fiscalía y la Policía realizan el levantamiento de información en los centros penitenciarios. Mientras tanto, el presidente de la República, Lenín Moreno, pidió al Ministerio de Defensa que ejerza un control estricto de armas, municiones y explosivos en los perímetros cercanos a los centros penitenciarios.